alerta de eeuu por aumento de narcocultivos en colombia en un informe señala que además se presenta una caída del 70 por ciento en la erradicación manual reparos de fondo hizo ayer el departamento de eeuu a la lucha de la administración petro contra el narcotráfico al advertir que para evitar el crecimiento de los cultivos de coca se necesita mejorar en gran manera la seguridad de los territorios implementar la erradicación forzada y ampliar la sustitución voluntaria para prevenir un crecimiento adicional del cultivo de coca colombia necesitará expandir dramáticamente la seguridad y el desarrollo rural mientras continúa con la erradicación forzada amplía la erradicación voluntaria y aumenta las operaciones de interdicción de cocaína señala al departamento de estado en el reporte anual sobre estrategias para el control internacional de los narcóticos de 2024 el informe señala que se presenta una caída del 70 por ciento en la erradicación manual y dice también que no está claro el origen de los fondos para financiar la política antidrogas del gobierno petro el presidente colombiano gustavo petro le restó énfasis a la erradicación forzada y algunos miembros de su administración la escribieron como una táctica ineficiente con poca utilidad a largo plazo y efectos secundarios negativos además las fuerzas colombianas fueron llamadas periódicamente para responder a las protestas y abordar los problemas de seguridad ciudadana en los centros urbanos que limitaron la capacidad general de erradicación durante todo el año el ejército dejó de realizar operaciones de erradicación forzada por completo indica el informe por otro lado una delegación de eeuu liderada por el director de la oficina de la política para el control de las drogas de la casa blanca rajul gupta se reunió ayer con el presidente petro y varios ministros de su gabinete para analizar los compromisos en el avance de la política nacional de drogas 2023 2033 entre los objetivos planteados en el encuentro se destacaron la implementación de una política holística e integral de lucha contra el problema mundial de las drogas y el compromiso de ambos países de reornar esfuerzos en materia de reducción de la demanda